Por estos días, la primera dama de la nación, la señora María Clemencia Rodríguez de Santos, se encuentra viajando por diferentes regiones del país en compañía de la Directora General de Artesanías de Colombia, conociendo aquellos lugares donde su comunidad se destaca por la labor artesanal. Uno de sus destinos fue el municipio de Curití, donde llegó este viernes para conocer los trabajos que se realizan con la fibra natural del FIQUE, pues el objetivo es enaltecer este tipo de trabajos que se destacan no solo como labor, sino como una cultura artesanal. Vinimos porque el tema de artesanías ha sido una de las prioridades de este gobierno, apoyar a todos nuestros artesanos, apoyar todo el tema cultural que tenemos detrás de la artesanía. Así que estamos haciendo un recorrido por el país y hoy estamos aquí en Curití. En el tema del cultivo del FIQUE, actualmente hay una preocupación por su disminución en el cultivo. Frente a esto, la Gerente General de Artesanías de Colombia, la señora Ana María Fríez Martínez, indica que a través de un laboratorio de innovación y diseño buscan soluciones para trabajar con otras fibras o materiales para sustituir, llegado el caso de una fuerte disminución en el cultivo. Hay que entender que al ser fibras naturales depende básicamente de muchos factores, del clima, de una sequía, entonces contrarrestar esos fenómenos naturales, pues básicamente es en la búsqueda de alternativas de sustitución. Nosotros en qué nos concentramos, por supuesto estamos atendiendo el tema de materia prima, pero también en la capacitación, en la parte técnica. Artesanías de Colombia ha trabajado muy fuertemente en Curití, logramos ya el tema de la marca colectiva de FIQUE, de tener identificación de los diferentes talleres, de los diferentes almacenes, de las tiendas que están trabajando con la marca colectiva. Se está trabajando en la denominación de origen, es decir, para darle esta protección de propiedad intelectual al conocimiento, al oficio, a la técnica. Y con el acompañamiento de los talleres de diseño e innovación, todo un tema de nuevos productos, una innovación de portafolio de productos para que los artesanos encuentren más oportunidades comerciales. Por la parte comercial, Artesanías de Colombia busca cómo llevar a los artesanos a las ferias y eventos donde tengan la oportunidad de mostrar sus productos y crear un comercio fuera de su región, a nivel nacional e internacional. Recientemente participaron tres artesanos de Curití, en Monterrey, en México. Entonces, cada día, pues Artesanías de Colombia tiene un compromiso siguiendo con las directrices del gobierno del presidente Juan Manuel Santos de una atención muy cuidadosa al sector artesanal porque es patrimonio, porque además tienen el ADN de las raíces de nuestra cultura. La empresa Artesanías Telar de Colombia trabaja con los internos del Centro Penitenciario de Mediana Seguridad de San Gil. Allí hacen sus productos gracias a la fibra natural del FIQE, donde aprovecharon la visita de la primera dama para mostrar el desarrollo de sus trabajos artesanales. Y le contamos en el trayecto de hoy, le contamos algunos proyectos que están realizando, qué estamos haciendo para ir a unos eventos nacionales e internacionales que estamos trabajando de aquí a noviembre de este año.